Dice que Jesús soportó cinco heridas básicas que los médicos definen como primera contusión. Cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. La aceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos. Tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar. Y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios.